Música Lamentablemente tuvimos que largar desde el fondo Fuimos sancionados por un toque en la serie Que la habíamos ganado Así que nos tocó largar desde el fondo Con mucha bronca Más que nada porque teníamos un automo para pelear Y bueno, por suerte pudimos hacer una gran carrera Fue dura, pero bueno, pudimos pasar muchos rivales Y terminar décimo en la zona de punta Así que eso es muy bueno Vos entendías que podía ser o no sancionable Pero ¿te parece excesivo la exclusión de la serie? Es el reglamento, no es excesivo Lamentablemente fue una pequeña distracción Porque bueno, Matías frena antes Yo trato de esquivarlo y me sorprende que le haya frenado antes Lo toco y lo hago poner de costado Y bueno, obviamente que lo perjudico Estoy bien sancionado Pero bueno, después cuando voy a analizar Si fue una sesión tan dura Tuve que alargar último Sabiendo que tenía un auto para ganar la carrera Pero bueno, es el reglamento Y los comisioneros deportivos tienen que Basarse en algo Así que hay que aguantarse en algo Impresionante el avance, ¿no? Sí, sí, realmente muy buen auto Un ritmo terrible Me costó mucho las primeras dos vueltas Donde venían todos tratando de pasarse Se tocaban Fue bastante duro las primeras vueltas Así que no pude avanzar mucho Pero bueno, después cuando la carrera se hizo el lineal Donde ya empecé a mantener mi ritmo Y a marcarlo Ahí empecé a pasar muchos rivales Así que contento Porque avanzamos mucho Ya estábamos en la posición 12 Cuando sale el pescar Y bueno, por suerte ahí pude Pasar dos rivales más Y están entre los 10 La verdad que nos ponen muy contentos ¿El auto de seguridad Perjudicó? ¿Sirvió de algo? No, obviamente Me sirvió para Para poder ganar una posición más Igualmente ya Estaba en la cola de De jalá Pero bueno Por ahí nos juntó a todos Por ahí ya me encontró Con un auto bastante desgastado Tuve que hacer un Imprimir gran ritmo Y exigir demasiado del auto Como para pasar rivales Y por ahí no me encontró El auto de seguridad Con el mejor auto Pero bueno Contento porque ya Llegar entre los 10 Largando a último Realmente era muy bueno